Música Sí, esta mañana estamos aquí con el equipo de la municipalidad trabajando en la señalización de los bordillos principalmente, los bordillos de las aceras con la pintura amarilla y pintura roja. La línea amarilla significa que es permitido estacionar vehículos y la línea roja es altamente prohibido estacionarse a ese sector con el fin de que nosotros, todos los ciudadanos de la entrada a COPAN nos podamos educar en el sentido de respetar esta señalización para que tengamos una conducción más fluida y también evitar accidentes de tránsito que es lo más preocupante ya que últimamente hemos tenido alta incidencia de accidentes de tránsito con consecuencias fatales, pérdida de vidas humanas que lamentamos mucho lo ocurrido pero algunas veces es por no respetar las señales de tránsito que están debidamente instaladas. Es muy importante esto, ingeniero, que se realice en una ciudad de tanto crecimiento, de tanto movimiento, tanto de personas a pie como de vehículos y muchas veces por la falta de estos trabajos, de estas señalaciones sean accidentes o malentendidos también entre las personas. La ciudad de la entrada a COPAN está en alza el crecimiento comercial y esto trae consigo el aumento del parque vehicular. Entonces circulan gran cantidad de vehículos en las calles de nuestra ciudad pero las calles prácticamente son las mismas y tenemos unas calles angostas que no nos permite que todas estas calles sean doble vía. Por lo tanto tenemos que ordenarlos que si es de una sola vía no permitir estacionamiento en ambos lados de la calle. Pedimos a la ciudadanía, recomendaciones de nuestro alcalde, don Vicente León, que se respeten estas señales porque de aquí depende mucho la vida de las personas.